Les presentamos las noticias de hoy jueves 23 de marzo. En desarrollo operativos de la PNC y el Ministerio Público en Jutiapa. Varias diligencias de allanamiento se llevan a cabo en Jutiapa por parte de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público en busca de armas de fuego e indicios para fortalecer investigaciones. También se busca a personas que podrían estar involucradas en actividades ilícitas. Preparan simulacro de erupción del volcán Santiago. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informa que este jueves 23 de marzo se efectuará el simulacro de erupción del volcán Santiago. Por lo que pide atención a los pobladores de comunidades cercanas para atender las instrucciones de autoridades. Capturan en Colombia a miembros del cartel de Sinaloa exportadores de fentanilo. Dos miembros del mexicano cartel de Sinaloa fueron capturados en Colombia por exportar fentanilo a Estados Unidos. Donde son requeridos en extradición informó la policía colombiana. Según la institución los detenidos eran investigados por conspiración para enviar a Norteamérica más de 400 gramos de mezclas y sustancias que contenían esa droga sintética. Con 105 votos diputados aprueban las reformas al Código Penal y a la Ley contra el Crimen Organizado para aumentar las multas y penas de cárcel contra quienes roben energía eléctrica, agua o gas. Oposición la califica de una reforma de represión. La Corte de Constitucionalidad emite fallo a favor de Casa de Dios y frena investigación de la Fiscalía contra lavado de dinero. La Corte de Constitucionalidad emitió una resolución a favor de la Iglesia Casa de Dios relacionada con una investigación que efectuaba la Fiscalía contra el lavado de dinero del Ministerio Público. La Intendencia de Verificación Especial interpuso una denuncia por transacciones sospechosas en cuenta de la referida Iglesia por lo que la Fiscalía contra el lavado de dinero había emprendido la investigación. Para más información visita nuestra página www.izabalencetv.com Informó Tali Cruz para Izabalense TV y Radio Fé Love